A ritmo de orquesta, llegaron los asistentes a la elección de la Reina de Quito, una noche de glamour donde 10 candidatas presentaron sus proyectos sociales al jurado y al público. Pero antes de comenzar la elección, cada barra de las candidatas se hacía sentir en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Darlene Rodríguez, la más guapa, la más linda, la más inteligente. Estefanía Álvarez, porque es una mujer súper inteligente, súper simpática, súper carismática. A Luisa Ey, porque es una niña que reúne muchos requisitos para ser reina de Quito. Ya durante el evento los asistentes disfrutaron de varios shows artísticos, como antesala de los eventos que se han preparado por la fundación de la capital. Las mujeres que aspiraban la corona se presentaron con traje casual y de gala. Tras la presentación llegó la jornada de preguntas. Las chicas debían hablar del proyecto en beneficio de la ciudad en el que trabajarían durante un año si ganaban. Poner sus habilidades, demostrar nuestro talento y ayudarnos a mantener tradiciones quiteñas. Todos los quiteños somos agentes de cambio. Este proyecto lo necesitamos hoy. Las tradiciones tienen que continuar. Estoy segura que las mujeres quiteñas somos inteligentes, somos líderes, pero sobre todo somos capaces. Y tras la deliberación del jurado, llegó el momento más esperado. Luis Edith Vázquez, de 23 años, fue escogida como señorita amistad y confraternidad. Doménica Lessi, de 19 años, como señorita simpatía. Dominique Quiroga, de 25 años, fue escogida virreina de la capital. Y a sus 24 años, Estefanía Álvarez Gordillo, licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas, se convirtió en la reina de San Francisco de Quito 2021-2022. Ella deberá ejecutar su proyecto enfocado en fomentar el emprendimiento de mujeres a través del uso adecuado de plataformas digitales. Y nos presenta su proyecto, Lutas de la mano por tu futuro.